Música 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 en 7 minutos Clarín creo que la tiene un poco más pero no, nosotros estamos muy bien posicionados la gente entra a la página y permanece ahí, no es la verídica la página es bastante fácil de leer bastante amigable, bastante intuitiva también, pero bueno tiene varias herramientas encuestas, soy tribuno las, deja tu comentario participa en los objeos una serie de cuestiones que nos hacen que este tiempo realmente sea un éxito en términos corporativos en términos empresariales, 16 minutos como permanencia a promedio es un muy buen tiempo también significa para muchas organizaciones un riesgo de transformación y no solamente estoy hablando del diario del tribuno, estoy hablando de todas las industrias de todas las organizaciones estamos casi al margen de lo que está pasando con los actores sociales, con nuestro público y eso, no tenemos que perder ese horizonte porque si no nos vamos a encapsular y vamos a quedar en la forma más egoísta y más simple de que somos semidioses emisores de la información y nos vamos a quedar con eso y me parece que eso no es el cambio ¿hasta qué punto es colectivo eso? por ejemplo el sol tribuno los filtros existen yo no te podría creo que es no publicable digamos las cosas que pasan y que algunas veces se nos pasan porque son tantos los comentarios que no tenemos tiempo material de ir filtrando cada uno hay cosas que son impublicables porque bueno no todos hay de todos donde llevan el señor entonces algunos adoptan la información y un comentario desde un punto de vista y otros son totalmente agresivos pero prácticamente ordinarios pero mal y hay cosas que preocupantemente se nos pasan porque primero son muchos comentarios que no podemos fijar tenemos un robot un filtro automático que va que va que va seleccionando siempre hay un criterio de noticiabilidad como decís un criterio de oportunidades y un criterio y un criterio de lógica es decir estas cosas no podemos publicarlas porque tienen bueno errores sociográficos como ni siquiera lo cual se llama cuando no es de la gente pero hay cosas que son degradantes que son ofensivas que son racistas esas cosas obviamente a mi me sacaron del papel y me pusieron en internet y yo puedo ver en perspectiva que es lo que va a pasar hoy creo que son yo puedo identificar cuáles son las necesidades del papel y también lo que buscamos dentro del periodismo digital pero cuando vamos a querer incorporar nuestra tarea nuestra rutina dentro de lo que es el periodismo el diario del papel digamoslo así nos resulta muy difícil nos resulta muy difícil primero por la temporalidad es ya ahora y no solamente lo que está pasando en Salta sino también en el país y en el mundo y no solamente información social sino también policial política internacional deportiva y no solamente ya ahora en este momento en lo que pasa en el mundo sino también que tenés que tener gente siempre atento a lo que dice el público como en la respuesta qué es lo que te está marcando la gente esto me gusta esto no me gusta esto está rankeando arriba es otra dinámica me parece que ese es el gran escollo hoy de las relaciones integradas nos vemos el gran escollo Gracias por ver el video.